en la bolsa institucional de valores. Se trata de certificados de capital de desarrollo, un CKD emitido por Fortem Capital. Para platicar al respecto, me acompaña aquí en el piso de operaciones de Viva, Miguel Sánchez Navarro, CEO de Fortem Capital. ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido y felicidades. Muchas gracias, muchas gracias por tenerme aquí, Susana. Muy contentos, estamos muy entusiasmados por haber logrado esta emisión. Y aquí a tus órdenes. Muchas gracias. Pues primero que nada, cuéntanos un poco de Fortem Capital y qué los diferencia de otras opciones de inversión inmobiliarias o de infraestructura. Mira, nosotros somos un administrador de fondos de capital privado enfocado en el negocio inmobiliario y yo diría lo que nos hace diferentes es el equipo. Tenemos un equipo con una gran trayectoria, usamos mucha innovación y eso lo que nos permite es lograr desarrollos con una rapidez bastante para la ejecución y a su vez nos lleva a una buena estabilización en un tiempo corto que se trae, esto se convierte en un gran rendimiento para nuestros inversionistas. ¿Y por qué escogen un CKD y no otro instrumento financiero? Pues por el tipo de vehículo que vamos a hacer y los ahora sí que los proyectos en el tema de bienes raíces, el CKD encaja perfecto, hicimos en el análisis en Fortem Capital y nos dimos cuenta que lo que nos convenía más a nosotros y a nuestros inversionistas era el CKD. Y cuéntanos un poco más precisamente de esta emisión, ¿Quiénes son los inversionistas? ¿Para qué utilizarán los recursos? Mira, es una emisión, bueno, es un programa de cinco mil millones de pesos y hoy lo que hicimos fue una emisión de dos mil ochenta millones de pesos donde participamos tres inversionistas, pensionista, Afore Coppel y nosotros como Fortem también con un porcentaje. Y lo que vamos a hacer es ponernos a desarrollar nuestro portafolio inicial, considera centros comerciales de nivel socioeconómico medio, considera hoteles de negocios y fraccionamientos residenciales básicamente. ¿Y dónde serán las ubicaciones de estos proyectos o quién las escogerá? Las ubicaciones en términos generales en cualquier ciudad que tenga más de cincuenta mil habitantes y prácticamente yo te diría que todo va a ser en el interior de la república. Y nosotros como administradores, pues ahora sí que buscamos la oportunidad, la identificamos, preparamos el caso de negocio y lo llevamos al comité técnico. Nosotros en Fortem Capital tenemos un gobierno corporativo muy robusto y ahí presentamos cada oportunidad de inversión y en el comité se decide si seguimos adelante o no. Ok. Y bueno, cuéntanos también un poco de el porcentaje de ganancia que van a recibir las Afores y cuándo lo recibirán. Bueno, mira, nosotros estamos viendo un, en términos de TIR, rendimientos entre el diecinueve y veinticinco por ciento bruto y vemos, bueno, la, el periodo de inversión, bueno, toda la emisión dura diez años, pero estamos viendo un periodo entre cinco y siete años de desinversión. Ok. O sea, que es cuando regresaría el dinero para las, nuestros inversionistas. Ok, y Miguel, ¿por qué escogen Viva y no la Bolsa Mexicana de Valores? Bueno, esa es la pregunta de moda. Nosotros escogemos Viva porque la verdad es que somos fieles creyentes que tienen que haber más caminos o más posibilidades para acceder al mercado de capitales y Viva es eso, ¿no? Viva es la segunda alternativa y le está dando la oportunidad a más empresarios como nosotros poder llegar aquí. Y creemos que es muy importante que los empresarios mexicanos puedan acceder a mercados de capitales. ¿Cuáles son las ventajas competitivas que encontraron aquí? Pues mira, nosotros encontramos, número uno, una plataforma muy amigable, ¿no? Para todo el tema de reporteo y etcétera, entonces eso nos facilita la vida a nosotros. Y también tienen ellos muchos diferentes tipos de actividades de marketing, por ejemplo, ¿qué más te puedo decir? Y mucha, pues mucha disposición de trabajar con el emisor. Y entonces vamos muy alineados, ¿no? Viva y Fortem en este caso. Entonces, la verdad es que sentimos que es un muy buen match entre los dos. ¿Y cuáles son sus expectativas para la siguiente administración? ¿Retos que ven en el sector? ¿Oportunidades? La verdad es que nosotros estamos muy confiados en la siguiente administración. Creemos que va a ser un gobierno responsable, que va a cuidar a México y va a buscar que México crezca. Entonces, la verdad es que estamos muy tranquilos con el nuevo gobierno. Ok, entonces, retos que vislumbren para el siguiente año en el sector. Los retos para nosotros es encontrar proyectos buenos, rentables, y que sean viables a largo plazo, ya que pues tenemos que bajar el dinero y ponerlo a trabajar, ¿no? Por supuesto. Ese es nuestro principal reto. Ok, y bueno, ¿qué nos puedes decir, Miguel, sobre las situaciones que afectan también a nivel global? El nuevo tratado de libre comercio, el USMCA, las posibles fluctuaciones económicas debido a los cambios de gobierno que ya platicábamos, las próximas elecciones en Estados Unidos, todo este panorama, ¿cómo lo ves para Fortem Capital? En el caso de Fortem Capital, lo que siempre tiene que hacer es trabajar. Y tenemos que estar preparados para cualquier cambio que pueda haber, positivo o negativo, y en ese momento tomar las decisiones correctas. Ya en la experiencia de nosotros nos ha tocado trabajar y vivir diferentes situaciones, entonces hay que estar preparado para todo, pero siempre enfocado en una cosa, ¿no? En lo que es nuestro objetivo, que es generar los desarrollos inmobiliarios, entregar rendimientos a nuestros inversionistas, y dar resultados. Bien, pues estaremos muy pendientes. Muchas gracias. Gracias a ti, y muchas gracias por tenerme aquí. Gracias por platicar con nosotros, Miguel Sánchez Navarro, CEO de Fortem Capital, quien realiza pues hoy la primera colocación en la Bolsa Institucional de Valores. Y bueno, con motivo de la glosa del sexto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, compareció ante el Pleno del Senado de la República. Él defendió el acuerdo comercial al que se llegó con Estados Unidos y Canadá, asegurando que siempre se cuidaron los intereses de México en cuanto a la competitividad comparada con el resto del mundo. Logramos comprometer que...